La está disparando hacia la comisaría Voy a esperar a que se pare de nuevo Tienen dos por la comisaría Dos por la comisaría por la caja Ya, ese bote les está disparando a la comisaría Estoy en el primer edificio Son cuatro, son cuatro, son cuatro Cuatro, tres armados Ya, ok, ¿puedes darle? Ya, se echaron Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Bien, parce Son culo, ¿no? Salieron, salieron, salieron dos Dos están viniendo para acá, creo Son calatos, son calatos de mierda No, son dos, son dos Escucho como que están cargando algo Voy a cubrir la puerta, ¿ya? Se van para la cabaña, María Son dos, un calato y un armado Se están yendo para el pueblito Un nuevo armado Atento a mi edificio, Sergio ¿No tienes tiro ahí? Puta, ahí estoy a 800 metros No hay forma que... Se ha puesto atrás del árbol, ese cojudo Puta, ¿puedo meter un tiro? Ah, por joder, nomás Pero puta, ya me he delado Es un armado Un calato ¡Para, por el mismo dicho! ¿Puedo ir a parar, ya? No, son tres, tío Son tres que se van a follar ¿Quieres morir, bro? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir, biatch? Ya, este don se va a ir a la Casa Roja Y me va a matar Está detrás de la enfermería ¿Dónde estás tú, Mauricio? En el segundo edificio de la segunda fila Está yendo a la Casa Verde Está armado ¿Estás hecho? Sí No puedo bajar No puedo sentarme a disparar Está abajo Está viniendo para nuestra fila de edificio ¿Por dónde está? ¿Ves la fábrica? ¿Ves la fábrica que está ahí? La fábrica de sombreros Ya, detrás de esa fábrica Del lado tuyo Hay una casita chiquita Que es, creo que me da beige Ahí lo veo ¡Uy, está lindo! Este es A500 ¿Qué diablos? Se movió el huevo, cucha a su madre ¿Le dispararon? Yo, yo, yo Ya se movió, pues, huevón Lo tenía en mira Mira, estaba detrás de una casita Alguien está Alguien está con el micro abierto Y se escucha todo lo que hablamos, muchachos Se escucha todo lo que hablamos a la gente A la gente Puta, qué pajero Puta, me dejó de jugar, huevón No hablas No hablas Está, está, está Está sangrando Horrible, huevón Que estoy corriendo Sí, le di ¡Oh, oh! ¡Uy! Le di al calato, le di al calato ¡Ja, ja, ja, ja! Está sangrando como la mierda ¡Ah! No se puede, no se puede Está parado Se ha quedado parado Sangrando, no entiendo Alguien se agachó ¿Quién fue? Ya, el huevón se ha curado, se ha curado ¡Que me agaché! ¡Carajo! Ya ves, huevón Puta, qué ¡Ay! No le voy a disparar Voy a ir a bajar, seguro ¡Uy! ¿Quién le disparó? Ah, este huevón ¡Ey! Sigue sangrando como la mierda Sigue sangrando como la mierda Escucho más bala, huevón Yo le he disparado ya al huevón Sigue sangrando ahí ¡Ya no te mueras! Está ahí, está ahí parado Veo la sombra del cojudo ¡Parse! ¿Estás ahí? Sí Ya, parce No te engrías ¿Dónde estás? Revelen posiciones Para saber dónde están ustedes, señores Soy en el primer edificio En el edificio de esa línea En el uno En uno de los pisos Estoy como en el tercer piso Voy para el cuarto De la segunda línea ¿Lo ves ahí, el cerisus? De la segunda línea ¿Lo ves ahí, el cerisus? Te pegué mucho a la ventana León sigue parado, sangrando Rarísimo ¿Dónde está él? En el tercer piso Siguiente ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, lo maté, lo maté! ¡Ah, lo mataste! Está yendo hacia ustedes Oye, ¿cómo lo mataste, parce? Si le voy a estar pegado al edificio ¿Por dónde le hay disparado? Por un balcón Está por atrás del edificio 1 De la segunda línea Uy, ya, ahí le hago Una hacha o algo Una hacha, seguro ¿Quién mató, weón? Yo, yo, yo le dispare ¿Murió? No sé, se gritó, weón El otro sí murió Ya veo Ya lo veo ahí No, fue ahí ¿A dónde están disparando? ¿De dónde? ¿Quién dispara? Yo, yo, está dentro ¿A dónde le dispara, Jesús? De esa caseta de bus adentro está De acá lo veo Va a querer salir Ya lo maté, ya Ah, más zombies van ¡Ja! Lo maté, weón Estaba en la caseta de bus Ya dale a la mierda, abajo ¿Tiraste? ¡Ah, mirá! ¡Uy, se fue para otro lado! ¡Uuuu! Ya la tiré ¿Se frotó? Bueno, el moro rotico, espere Ya vi un humo, ya vi un humo ¿Qué? Sí, weón, la tiró a tu mi lado, weón ¡No! A ver ¡Ah, wep! ¡Puta! ¿Qué pasó? Me mataron ¿Dónde? En el green crack Voy a tratar de subir, ¿ya? Estoy viendo súper lento, ¿ah? ¿Lo ves? ¿Te puedo cubrir? ¿Lo ves? Te puedo cubrir, espérate un segundo A ver, fíjate en los otros techos ¿Me ves que estoy subiendo? ¿Ves mi cabecita? Espérate un segundo ¿Sientes mi cabecita? Mi cabecita, qué rico Yo no lo veo, el Wookie, ¿ah? Veo, weón, en el edificio cero Ya Moviéndose Y veo La tela del Wookie No sé, pero el Wookie no se mueve, weón Se estará muerto, weón La voy a subir, ¿ya? Al carajo Yo le disparé cuando se cayó la huevada Puta, no creo que le haya matado al Wookie, weón Puta, que disparó como 20, 300 balas Y en esa lo maté Subí, subí, subí No, disparó, disparó, disparó Ya, el Wookie está disparando, sí Y el otro también Ya, y el otro hueón está que se mueve Están ahí los dos hueones igualito Ya lo mataron al parce Está, pero yo estoy en el techo No puedo aparecer, pues, weón Voy a disparar, este Tú dime ¿Listo, Jesus? Ya, estoy listo Lo voy a lanzar, ah Ya, listo Primer disparo Ya hice los dos disparos ¡Lanza! Ya, ya lancé Ya lancé la granada ¡Uy, murió! ¡Ah! Armando, Armando Ya, le saqué el pin ¡Puta madre! Me mató La concha sumare lo disparó, weón ¡Deddy, le, le, leí! ¡Está herido! ¡Deddy! Ya lo vi, ya lo vi Luego tiró la granada Ya, ya, le tiré la otra granada Le tiré la otra granada Espero que le caiga ¡Corre, corre, corre! ¿Le cayó? ¿Le cayó? No, la arrendó en la puerta En la esquina, en la otra esquina El Wookie está ahí ¡Agáchate! ¡Oye, está ahí, está ahí! ¿Qué está haciendo? Ah, no se puede parchar, weón Oye, ¿qué no me cayó? Eso es yo, hombre, yo, yo Caja, viejo Cierra la puerta, cierra la puerta No morirte, viejo Me está disparando, me está disparando Dale, dale, por favor Me está disparando Me está disparando ¡No le di, weón! ¡Sube, sube! ¡Sube! Me está disparando Me está disparando ¡Cúbreme! ¡Ya, rico, chavo! ¡Súban y parle! ¡No le di, weón! ¡No puedo sacar mi arma! ¡No puedo sacar mi arma! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté! ¡Subeendo! ¿Quién subió? ¡Quién subió! ¡Oye! ¡Quién subió! ¡Quién subió! ¡No le di, te está disparando! Ah, acá están Yo los escuché ya ¡Hola! ¡Hola, baño! Voy a tener que salir y volver a entrar, weón No me dejan usar mi arma ¡Métete un baño, cholo! ¿Qué le hago, qué le hago? ¿Qué le hago, qué le hago? Ahí, pez, weón Sergio, ¿Tienes tiro o algo? Veo 15 cuerpos No sé cuál es el Sambo Nadie se mueve Yo te hago disparar El Sambo está de Buki ahora ¡Ey, superplayers! ¡Superfighters! Se veía los colores, weón ¡Ey, you! ¡Ah, me caé! ¿Te culparse? Ya, alguien está en el techo del cero ¿Quién es? Yo, yo, weón Te quiero ayudar Pero no puedo, no puedo Porque no... Porque si no había salido, weón ¡Oh, ya! ¡Ey, superplayers! ¡Ey, superfighters! ¡Ey, superfighters! El Sambo está en el techo Era como la mierda, weón Sí, está cagado Es un techo de la guerra Creo que se ha quedado dormido, weón ¡Ey, superfighters! Joder, puta, pero ¿Cómo apareció el Sambo ahí, weón? Que hizo ghosting de todas maneras Y debe ser Duper Porque es el mismo Sambo El mismo Sambo que mató a Jesús Con la misma arma, parece Tenía un S.T.D. y el hijo de la guerra No, creo que es el 2 privado Porque no se mueve Y sangra como la mierda Es que lo agarró Puño Es que lo agarró Puño Mira, lo dejé inconsciente Tarado, estúpido 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 Me mató ¡Ey, Mark! Puta, no se arregla, weón Qué cagada Te voy a arrasar Si entraste No, no, no Bajé las escaleras Pensé que se iba a arreglar Parce, te fuiste Chucha, se fue, creo ¿No? Sí, parce dijo Chaupa ¿Está sin barbaridad? Si Uff, no me quedo puñetes Parece que he muerto Se ha metido la casetita Hey, hello buddy Hi, I'm friendly No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, soy amigo Alguien me trató de matar en la estación de policía Así que voy a disparar Me disparó en el hospital Me disparó con esta... ¿Cómo es? ¿Eso es su nombre? Shotgun ¿Sabes dónde estamos? ¿El hospital está armado? Lo vi y ya no se movió, no le pude disparar ¿Por qué? ¿Dónde quieres ir? ¡Oh! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Es otro! ¡Es otro jugador! ¡Uy! ¡Aparece en el edificio 0.4! Mira, le han disparado, le han roto la pierna ¡Ey! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ey! ¡No te preocupes! ¡No! 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 ¿Quién está disparando? ¿Quién? De acá no tengo discapacidad. No sé si sale del hospital. ¡No te preocupes! 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 ¡Oh! ¡Lo mataron! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¿Quién es? ¡Alberto es un perro! ¿Quién estás? ¡Lo me creí esta? ¿Dónde está el otro? ¡M egg! ¡Ilinas! ¿Dónde está el otro? ¡No! heap! ¡Eco que te ¡Ale! ¡Var! ¡Y! Pred Stav! ¡Que es el otro! ¡Break! ¿Te Jeje las armas tales que podenfatos? ALO NOOOOO NO NO Llamamento con jugo de que... Rospita, ropita, ropita Todos los días... Y la ropa ahí... Ya lo sabía ya... Ahí...